Tomamos un café, después otro café, y tuve que esperar para volverte a ver. Nos vino la angustia, sin saber por qué, y don la duda hoy, pues quizás, tal vez, mi imaginación será, eso puede ser, muy largos los silencios, sin una explicación, a veces conversamos, sobre nosotros dos, pero lentamente, hablamos del amor, por qué, y don la duda hoy, pues quizás, tal vez, imaginación será, eso puede ser, porque nosotros hoy, peleamos el amor, costumbre de querer, muy solos, somos dos, tomamos un café, después, otro café, y ahora yo recuerdo, historias, ya pasadas, me pregunto en tus ojos, sobre el amor, y el mar, hay, y ahora, vivo una duda hoy, y, pues quizá, tal vez, imaginación, cerrán, Eso puede ser, porque nosotros hoy peleamos el amor. La costumbre de querer, muy solos somos dos. La, 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 la. Tomamos un café. Después, otro café. Otro café. Y otro café. Puta puro café. Ay, Dios, soy sobrito. Me amó cuando me agarras. Y la risa es como la garrotera del chavo. Y no es para nadie. Y me pica esta naricita tan chiquita, tan bonita, pero bien jodida. Diosito lindo. Buenas y salud. Trabajo, amor, dinero, soles, dólares, seguro para mis seres amados, licencita, licencita, sosifimia, Jason, Steffi, para mis seguidores, mis familiares. Diosito lindo, te quiero mucho. Sí, acá me he preparado mi lonchecito, mi refrigerio, mi almuerzo tarde. Y va a huacar mis mejunges como la brujita herme linda, linda, que tiene un ojo de vidrio hacia sus macumbas. Y todo lo que me antojo como. Pues estoy gordita, gorda como un chancho, un chancho rico. Un chanchito de San Fernando. Y adiósito lindo, gracias. Ya me paso de payasea.